Yo no te voy a decir mentiras. Es un placer, cambia de horario. No le tengo pánico ni nada. Joseph y sus invitados se trasladan a comienzo de semana. Es un viaje muy interesante. Ahora los personajes y sus más divertidas anécdotas Casi que me pongo colorada. Nos acompañarán los martes a las 8 de la noche Qué delicia que la gente no se olvide de uno. Con repetición los jueves a las 8 y 30 de la mañana. Quedamos un poco desubicados. Ya te lo dije, el martes a las 8 de la noche Y el jueves a las 8 y media de la mañana. Pero es que eso se sabe, se comenta y se divulga. Teleamiga Internacional reúne a la familia. Así estamos perfectos.